Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Musac. Mi nombre es Esther y hoy nos toca visitar el museo al detalle. Hoy me gustaría enseñaros cómo el edificio es tan importante como todos los objetos y obras de arte que tenemos en su interior. De hecho el edificio es un premio de arquitectura, el MIES Van der Rohe y se lo dieron en 2007. Los arquitectos Tuñón y Mansilla son un estudio de arquitectura de Madrid y han hecho algún que otro edificio en León como el Auditorio. Ellos plantean siempre edificios singulares que tengan características propias de la actividad que se va a realizar en su interior y que al mismo tiempo esté conectado con el entorno en el que se va a situar. Fijaros, este museo se colocó en León en un barrio que se llama el Barrio de Eras. En este barrio no había mucha vivienda, ni mucho local, ni mucha infraestructura cuando se decidió que en una gran esplanada iban a colocar este edificio. En muchas ocasiones el territorio es una cualidad más del edificio o de la gente que allí trabaja. Para nosotros estar en este barrio hace que seamos parte de la comunidad y parte de la ciudad. No sé si veis en esta maqueta que el edificio en sí tiene la sensación como de mucha movilidad. Podría recordarnos a los dos ríos que recorren la ciudad de León, el río Torío y el río Bernesga y en todas esas curvas que va haciendo el agua mientras transita y convive con todas las personas. El agua puede ser un reflejo de lo que es el arte porque está en continuo movimiento y siempre va enseñándonos algo nuevo. Normalmente los arquitectos cuando piensan un edificio lo tienen que trabajar, hacen bocetos, hacen planos pero también hacen maquetas como las que tenemos aquí. Ellos cogieron dos elementos geométricos esenciales, el cuadrado y el rombo, que se podrían relacionar directamente con los materiales o los adoquines que utilizaban en época romana para hacer las calzadas. Acordaros que León está dentro del camino de Santiago y que es un lugar de paso para dirigirse a muchos lugares diferentes de España. Ese camino es también la idea que querían iniciar en el edificio y fijaros cómo van uniendo esos cuadrados y esos rombos para generar las galerías. Si os dais cuenta en todas ellas tienen un ángulo que suele ser de 36 grados, ni muy abierto ni muy cerrado para que podamos ver los espacios muy amplios y sea totalmente accesible. Además tenemos en algunas partes del museo torres elevadas y el resto sería una cubierta plana que podríamos transitar, es decir, caminar por ella y ver toda la ciudad desde un mismo punto. Recordad también que el museo tiene un amplio hall y que ese hall lo une con la ciudad. Las personas que habéis estado aquí sabéis que el mismo suelo que hay dentro del museo se expande por toda la esplanada que tiene como unos 1500 metros y que estaba pensada para que podamos acoger a todas las personas como si fuera un gran abrazo. De hecho es tan importante que el museo invite a las personas a pasar que han dejado los arquitectos una serie de patios interiores. A veces no nos damos cuenta cuando paseamos por las salas pero son los focos de luz natural que impregnan todo lo que estamos viendo y a veces los hemos utilizado para crear otras actividades como conciertos, exposiciones o incluso hacer un huerto urbano. Una de las características y que da identidad a este museo son los colores de la fachada. Tenemos más de 3000 cristales que cubren todo el edificio que está hecho de hormigón blanco. Ya sabéis que a través de la repetición de muchos motivos se pueden hacer composiciones que tienen una sensibilidad estética preciosa. Los colores los hemos sacado de otro edificio emblemático de la ciudad que sería la catedral, de hecho de una de las vidrieras más antiguas titulada el halconero y en el que se expresa escenas de cacería. Muy apropiado con esta zona de la ciudad en la que tenemos muchos parques verdes y el río. Otro de los lugares especiales de este museo es el centro de documentación Araceli Corvo. En alguna ocasión lo hemos visto, pero hoy me gustaría enseñaros que aquí es donde se guarda casi todo el conocimiento que tenemos en el museo. Por un lado estaría la colección con esos manuales y esos libros que se empiezan a realizar cada vez que cambiamos las exposiciones en el museo. Sabéis que aunque nosotros tenemos muchas piezas que forman parte de toda esa colección Musac, no solemos exponerla en nuestras paredes, así que esas piezas o bien están guardadas en el almacén o bien están en otros museos a través del programa Musacoff. Pero para que nosotros y nosotras podamos consultarlos en cualquier momento tenemos el centro de documentación y tenemos los grandes manuales de las exposiciones. En ellas se cuenta cómo ha sido la exposición y trabajar con los artistas. Os invito a que vengáis a consultarlo cuando queráis. Por otro lado, este centro de documentación alberga ya más de 1.700 archivos, documentos, libros de artista o publicaciones especiales que otorga a este lugar un sinfín de posibilidades y de historia. Y hablando de historia, os contaré que la colección se inició en 2003 y que tenemos más de 1.500 obras en nuestro poder y de 426 artistas diferentes. Así podemos contar lo que está pasando constantemente y utilizar sus piezas a diario. También podemos encontrar identidad, memoria y territorio en los folletos informativos que tenemos en el museo. En ellos se resume y se custodia todo lo que ha ido ocurriendo en las salas. Así que os invito a visitarnos y a probar otro de mis rincones favoritos del museo. Un abrazo y hasta siempre.